El ganador, bueno, la historia dirá, felicitaciones, decía Sergio Teneo que le pasaron 57 carreras para que la marca Chevrolet gane en las TCP Cups, y es de la mano tuya. Bueno, buen día para todos, buenas tardes, un gusto y un honor haber sido el primero, ojalá que sea la primera de muchas, la verdad que este fin de semana el equipo y la camioneta anduvieron excelentes, así que nada, agradecido a todo el Canning Motorsport, a José Luis Aliochi, el creador de todo este proyecto, a Ezequiel Justos y a toda mi familia, todos los que de alguna u otra forma nos dan una mano para ponerla ese día acá arriba. No es sorpresa, digo, la victoria, porque lo veníamos hablando en cada una de las notas, fuera del micrófono, estabas cada vez más cerca, se tenía que dar. Sí, bueno, pero se tiene que dar, es lo más difícil, estuvimos siempre ahí, dos carreras a segundo, bueno, esta carrera quizás clasificamos un poquito más adelante, que es lo que te había dicho la otra vez que por ahí nos faltaba, y bueno, acá estamos. Sí, porque recuerdo eso que me decías, a diferencia de otros fines de semana, este en particular no estoy tan finito como en otros. Sí. O mejor dicho, ¿no? El rendimiento del auto y de la camioneta. No, no, tal cual, tal cual, pero bueno, se dio todo redondo, un fin de semana muy bueno. Nos faltó quizás un cachito en clasificación, no te lo voy a negar, pero bueno, pudimos clasificar más adelante que las otras fechas, y bueno, aprovechar el error de Mariano en la serie, que no fue un dato menor. Ahora se llegó, dicen que lo más difícil es mantenerse. Sí, obviamente, es lo más bravo, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Felicitaciones. Un abrazo grande. El ganador, Valentín Aguirre.